Nos dirigimos con la información hasta la rotonda de acceso sur a nuestra localidad para compartir las imágenes de otro vuelco de un camión de gran porte que ocurrió ayer en horas de la noche. Por lo menos es el sexto accidente de estas características. Se trata de un camión acoplado que por razones que se tratan de establecer con precisión despistó y volcó en la rotonda de acceso a nuestra localidad. Circulaba en sentido norte-sur. Según las informaciones, el accidente ocurrió cerca de la medianoche de ayer lunes. Se trata de un camión semirremolque marca Renault que era conducido por un santafesino de 40 años de edad. Recordemos que desde que se inauguró la rotonda de Monte Carlo, sumando este caso, son al menos seis los camiones que volcaron en ese lugar. Son muchos los que aseguran que se trata de una maniobra excesiva de velocidad. Por esa razón terminan volcando los camiones. Es una de las hipótesis más fuertes. El camión de marca Renault, modelo Midlum 300, con semirremolque, estaba siendo conducido por un sujeto de 40 años de edad quien, por razones que son materia de investigación, perdió el control y terminó volcando. El vehículo de gran porte había salido minutos antes de la empresa Arauco de la localidad de Puerto Piraí y tenía como próximo destino la provincia de Córdoba para la descarga de los machimbres que transportaba. Por fortuna, el conductor no sufrió lesiones físicas. Ocurrió, insistimos, alrededor de las 23.45 de ayer lunes, un camión marca Renault, modelo Midlum 300, con semirremolque, conducido por un hombre mayor de edad de 40 años domiciliado en Santa Fe.